Con ambiente festivo, el Colegio de las Anas ha salido a la calle y ha venido hasta la plaza del Ayuntamiento para reivindicar con paso firme y decidido que es necesario luchar por la paz. Así de animada nos hemos encontrado la Plaza Mayor de Guadalajara a mediodía. Y es que este ha sido el lugar en el que se han querido trasladar alumnos de todas las edades y cursos del Colegio de las Anas. Juntos y con la palabra han querido dar una lección a nuestros políticos porque ellos aseguran están dispuestos a luchar porque haya paz en nuestro país y fuera de él. Hoy hemos venido aquí con el cole para manifestarnos por la paz, pero no queremos que solo sea un día. Queremos que se luche ya por nosotras, por todos, por la gente que está en la calle. O sea, la sociedad hoy en día se ve mucho la violencia machista, ¿no? Pero es una violencia, pero también hay que terminar con ella y hay que terminar con todas las que hay. O sea, la gente que menos tiene, como puede ser en África, que están en guerra, tampoco se lo merecen. Y si no salimos a la calle no se va a hacer nada, pero tiene que empezar por cambiar a alguien. Entonces, si necesito ser yo la primera en buscar la paz y que me sigan, pues seguiré, pues tiraré yo. Así nos lo decía Laura, que ha sido la encargada de leer el manifiesto que han preparado, aunque los más pequeños también han querido participar a su manera. Los más pequeños han hecho un baile y lo manifiestan en pequeños carteles. Y nosotros, segundo de bachillerato, como el grupo más mayor, sí que hemos querido mostrar en palabras cómo se encuentra el mundo y lo que queremos realmente conseguir año a año y día a día. Y bueno, pues lo he leído yo y yo creo que es eso, que no es todo un sueño. Y si no, pues que nos consideren de locos aquí, pero nosotros queremos la paz. Esta es la ilusión y las ganas con las que vienen pisando fuerte los más jóvenes, las nuevas generaciones que tienen muy claras, como ven, cuáles son sus prioridades.